Hola amigos del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les vengo a platicar un tema misterioso. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Tanto para los hombres, que nos da dolores de cabeza, y ese gran misterio es la mujer. ¡Gracias, espíritus del cielo! Si quieres aprender más sobre ellas, quédate. Comenzamos. Número 10. La palabra olvídalo. Generalmente es utilizado por las mujeres para hacerte entender que eres un estúpido, y no te dará más explicaciones. Por eso es sumamente importante que le prestes atención a su plática y no te quedes dormido. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Número 9. Di su nombre. Concuerdo que a algunas mujeres no les gusta que las llames por su nombre, pero según un estudio de la Universidad de Carolina, menciona que un gran porcentaje detestan que les diga sobrenombres, tales como Muñeca, Corazón, Chaparrita o Mi Reina, debido a que suelen pensar que esto le dices a otras chicas. Número 8. Intereses ocultos. ¿Se preocupa por todo lo que te sucede? ¿Y por todo lo que te gusta? ¡Cuidado! Es probable que esté investigando tus secretos más íntimos. Número 7. Te observa. Una mujer constantemente te vigila. Escuchará cada palabra que le dices. Checará cómo hablas con tus amigas, cómo manejas tus actos y tu vida. Ojo, esto es importante y si quieres conquistarla. Número 6. Tiene un amor platónico. Todas, absolutamente todas las mujeres, les gusta a alguien más aparte de ti. Esto no significa que te sea infiel, aunque existe la posibilidad de que sí. No, ya vale madre. Número 5. Lenguaje corporal. Si le gustas a una mujer, a menudo cambiará de color. Si se sonroja o quiere abrazarte muy a menudo, te la asegurad que eres su enamorado. Número 4. Cariñosas. No te lo dirá, pero le encantan los detalles pequeños. Por el contrario, si no le gustas o simplemente no le importas, dejará que te ilusiones rompiendo tu corazón y tu billetera. Pobre cosita fea. Número 3. Adiós a los videojuegos. Según un estudio de la Universidad de Oxford, las mujeres detestan que jueguen videojuegos sus novios, debido a que lo consideran como una actividad de niños. Pero por el contrario, recuerda que si tú le importas, ella te aceptará tal como eres. Arriba los gamers. Número 2. Mujeres no interesadas. Normalmente no se fijarán en ti por tu dinero o por estar guapo. Las mujeres se fijan más en los sentimientos, así que si eres feo, ve por ella. No pierdes nada. Inténtalo. Ajajaja, sí. Como si estas cosas pasaran. 1. Enojada. Para nada. Nunca de los nunca, una mujer te dirá que está enojada. Así haya metido a la pata, normalmente no aceptará su error. En cambio, si tú cometiste el error, ella se llenará de orgullo y dependiendo de tu error, con el tiempo te perdonará. Eso sí, con medidas de precaución. Así de fácil. Sí. Uh, 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 uh. Bien dicen que las mujeres no hay que entenderlas, sino hay que amarlas y respetarlas. Estos 10 secretos que te conté pueden variar, debido a que cada mujer es diferente, pero normalmente se cumplen estas normas. No olvides comentar y darle like, y pues suscríbete para más contenido buena onda. Por mi parte es todo amigos, y recuerden, esta información vale millones. Adiós. Esta información vale millones. Adiós.